Ese crédito, como tú ya me compraste el lote, yo voy a agarrar todos los créditos y le voy a negociar por el banco la tasa, para que te den crédito hipotecario, pero le va a dar crédito hipotecario a 200 propietarios, quiere decir que yo voy a sacar crédito por 24 millones de soles, pero a 200 propietarios, le va a dar tasa de 7% Sí, porque eso se llama negociación colectiva, yo negocio por 2 millones de soles, le digo banco, yo tengo que tener un crédito, yo tengo 2.000 de soles, sobre 20 primeras hectáreas de los gobiernos en las casas, yo negocio conmigo, no, 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 no Tú no haces un negocio de 120 mil soles, tú haces un negocio de 24 mil soles. Y si no se lo hace, no. Es mi tormenta referencia, sí, yo firma, pero yo negocio.